Corpus Christi, como la gran mayoría de las fiestas religiosas en nuestra región, conlleva una peculiaridad en cuanto a su tradición y cultura, que pasa de generación en generación y busca seguir viva en estas últimas décadas. Javier Michel, director de la Escuela Municipal de Música y Artes Pastor Acha, nos explica cómo llegó esta fiesta religiosa a Tarija y sus principales revelaciones en la sociedad chapaca. Corpus Christi es la celebración del cuerpo y la sangre de Cristo. Es una festividad que nace en la Edad Media, en 1263 aproximadamente, y cuentan de que en esa época en una iglesia en Italia partieron la hostia para la consagración y la hostia comenzó a sangrar. De esa manera empieza a crearse y se pone el día de este jueves, después de 60 días de la resurrección, como el día del cuerpo y la sangre de Cristo. Al llegar aquí los españoles y la iglesia instituyen también esta parte del calendario religioso y como sabemos casi la mayoría de nuestras actividades folclóricas están basadas en el calendario religioso. Entonces aquí el campesino se apropia de esta festividad y la manera de celebrar es con la parte de la ajipa, la ajipa que forma un cáliz con la ajipa y la bebida tradicional para Corpus Christi es la chicha de uva, que representa la sangre de Cristo. Es eso lo que vamos a ver todos estos días y vamos a ver en los mercados cómo se está preparando toda esta festividad y el jueves con seguridad que todos vamos a estar pudiendo dentro de lo posible festejando estas tradiciones. Algo de lo más tradicional en los jueves de Corpus Christi y sus días próximos es la elaboración, venta y consumo de chicha de uva, que según nos explica Elena Catoira, una de sus productoras, la forma de producirla no tuvo grandes cambios con el pasar de los años. La chicha se hace con uva favorita, se lo aplasta, se lo pone a hervir, después de hervida ya se lo hace helar, después que esté fría ya se lo endulza y se lo pone que madure unos días hasta que esté para poder saborear. Es chicha sin ninguna cosa de alcohol, tan solo que lo ponemos el azúcar y el agua. Hacemos todos los años esta chicha, Dios quiera que no se pierdan esas tradiciones que siempre, sabíamos, los abuelos, nuestros papás, sabíamos recordar con esto, pero ahora con esta enfermedad ya hay veces, ve, todo estaba perdiente, siempre toda cosa estaba perdiente. Los invito pues a toda tarija, quiero saborear esta rica chicha, que vayan, estamos ahí para venderlos. Sin embargo, no solo la tradicional chicha de uva es algo perceptible en nuestra tarija en fechas de Corpus Christi, sino que la música, danza y canto también tienen sus peculiaridades, por lo que hacen a esta época del año una muy especial para tarija. Si los puntos van cambiando a medida de las festividades, el punto es la entonación que tienen las tonadas y bueno, ya se está comenzando con las tonadas de Corpus Christi, pasaron las de la fiesta de la cruz, ya se empieza a escuchar las cañas, que es el instrumento típico de esta época hasta que pasa San Roque. Una y otra te lo he dicho.